con cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí bendita sea la palabra de dios acabamos de leer gálatas 2 20 que dios bendiga a cada uno de ustedes que tengan muy buen día verdaderamente es un verso que bastante conocido por los hijos de dios no cada uno de ustedes yo creo que lo sabe de memoria en alguna oportunidad habrás podido conocer a alguien que parece tener una fuente secreta de bondad bendición gozo en alguna parte profunda de su ser tal vez parientes o mentores o compañeros de trabajo personas que tienen un aura de felicidad y contentamiento o que en general son personas con las que es bueno estar es agradable no puede parecer un poco misterioso como pero yo te digo una cosa que eso es posible una vida donde eres tan feliz que irradias la vida de jesús creando paz y gozo donde quiera que estés bueno de repente tú dirás bueno nunca he conocido a alguien así y dudas de que esa gente en realidad exista pero déjame decirte que hay una forma muy real y alcanzable de experimentar una vida así abundante y enriquecedora y esta comienza con dos versículos muy conocidos sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado y esto puedes encontrarlo en romano 6 6 y aquí podemos continuar con el verso del principio con cristo estoy juntamente crucificado crucificada y ya no vivo yo más cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí bendita sea la palabra de dios nos gozamos porque es una realidad para los que sabemos lo que estamos diciendo en galatas 220 como decía al principio es uno de los testimonios personales más fuertes que hay en la biblia y no va a llegar a ser hasta que uno tiene es decir se enraiza esa palabra en ti y lo puedes decir con autoridad y eso va a afectar a tu entorno con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo eso quiere decir que has nacido de nuevo pablo va a decir que vivo la vida de jesús y eso nunca habría podido hacerlo si el viejo hombre que era pablo recordemos que él era pues un sicario de los de la religión universal no si él no hubiera tenido ese encuentro con el señor nunca hubiera podido decir así con cristo estoy juntamente crucificado pablo dice que vivió la vida de jesús que dice no el vivo la vida de jesús y hasta que no fue tuvo ese encuentro con dios que recordemos que se cayó el caballo que fue por ahora el espíritu santo no hubiera sido crucificado el hombre anterior que era pablo no que era un sicario que mataba los cristianos los perseguí los mataba así como dice romano 6 6 cuando tu viejo hombre tu vieja mentalidad que sirve a sus propios intereses egoístas pasiones y deseos ha sido crucificado entonces es allí donde tú puedes decir yo puedo decir que vivo la vida de jesús ahora esto viene a ser así porque la vieja vida de que se deleitaba en otras cosas vamos a decir asquerosas miserables a través de fuentes que no eran las correctas llenos de cosas costumbres malas vicios han sido ya por completo erradicadas ahora las fuentes vienen de arriba del cielo se abren se abren las comportas del cielo es cuando ya no ya no está ese ese yo y va muriendo entonces podemos percibir las cosas espirituales podemos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro padre celestial y ahí es donde podemos decir yo ya no vivo yo sino que jesucristo vive en mí quien viva esa experiencia que vivió pablo creo que cada uno de nosotros hemos vivido eso si no no nos llamaríamos cristianos porque ojo que hay cristianos nominales y hay cristianos verdaderamente que han nacido de nuevo entonces habría que cabría la pregunta en qué lugar te encuentras tú eres nominal eres los domingos o estás sirviendo al señor porque una de las evidencias del cristiano es que quiere servir al señor quiere dar su vida quiere dar su tiempo porque entendió que su vida ya no le pertenece dice la palabra de Dios en Juan 4 14 más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ceja más sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Juan 4 14 todo esto va a ser posible por medio de la palabra de la cruz la cual es el poder y nos da sabiduría de Dios de hecho Jesús demostró cuál era ese poder cuando se levantó de entre los muertos al tercer día el poder de la cruz era el que podía levantarlo de la muerte ese poder era el que rompió las cadenas y los lazos de la muerte y por lo tanto nada pudo detenerlo después resucitó al tercer día como nuestro salvador y poco más ascendió al cielo y para que no vayas a priorizar que yo estoy inventando bueno los que ya somos ya más viejitos en la fe podemos saber que es 1 Corintios 1 18 24 pero para los que no saben anoten 1 Corintios 1 18 24 mi amado oyente amigo, amiga todo el poder de Dios está a nuestro alcance si Jesús hubiera vivido tan solo una vez según la carne según su voluntad humana y la cruz no hubiera obrado en él en toda su vida entonces la sabiduría de Dios no se habría manifestado en él sino que la locura habría surgido tan solo conceder una vez habría sido suficiente para que no se convirtiera en nuestro salvador pero que maravilloso el amor de Dios ¿verdad? Jesús fue tan fiel que se convirtió en el poder y la sabiduría de Dios el hijo del hombre solo hay un mediador mis amados no hay otro no hay que la estampita que tengo de San Ildefonso San Ignacio no, 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 no solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre 1 Timoteo 2.5 recuerda mi amigo mi amiga él era un hombre y fue sumamente fiel fue increíblemente fiel a su padre obediente hasta lo sumo por lo que padeció y se aprendió a hacer la obediencia cuando estuvo en la tierra él no le fue fácil padeció ese es el amor del primer mandamiento amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con todo nuestro ser y eso es lo que significa ser una persona entregada a Dios es de esa manera en la que Dios nos va a fortalecer con su poder no solo con un poder cualquiera ni con solamente un poco sino que con su poder te va a fortalecer y te va a ayudar en lo que tú estés atravesando en este momento alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo primeramente resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Efesios 1 18-19 todo esto es importante mis amados que ustedes anoten y los memoricen porque va a llegar un momento como ya estamos viendo en Estados Unidos que se está anulando está prohibido tocar los evangelios el nuevo testamento está prohibido por eso es importante meditar en la palabra sobre todo estos versos que son claves porque son doctrinales Jesucristo quien alguna vez nos ha mirado con ojos de misericordia y no solamente una vez sino que desde que Dios lo envió al mundo nos amó de tal manera dice que Dios su vida por nosotros si alguna vez tú has peleado en contra de Dios y has salido ileso de la batalla cuando Dios está contigo no hay nadie que pueda hacerte frente lo que hemos visto en lo que ha pasado con este hombre presidente de Irán es algo patético y que es propicio tocarlo porque estamos viendo ahí la promesa como se cumple cuando Dios dice que protegerá a Israel ninguna arma forjada contra ti podrá prevalecer sino que condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová dice no esto está en Isaías 54 17 y nosotros podemos ver que Dios no es juego sino es fuego consumidor este hombre se levantó hace ya bastante tiempo contra Israel matando a mucha gente y amenazó que iba a volver a desaparecer Israel y que pasó en su avión con un séquito de ministros el avión quiso porque dice que había mucha neblina quiso aterrizar pero se estrellaron y murieron todos se dan cuenta mis amados Dios no es juego Dios es fuego consumidor si él ha prometido proteger a Israel nosotros tenemos que tener cuidado y no juzgar hay mucha gente inclusive pastores que se atreven a juzgar y nosotros no estamos llamados a juzgar con el pueblo que Dios ha prometido que lo va a proteger entonces aquí vemos la fidelidad de Dios por eso nosotros podemos decir quien contra nosotros dice Pablo en Romanos 8.31 dice así que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros mis amados tu fe tiene que estar descansando en el Señor no sé cuál será tu problema el día de hoy pero Dios ha prometido que nunca nos va a dejar así que yo te digo en este día confía en el Señor él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición para tu vida como es para la mía también porque de otra manera no podría yo compartir con ustedes Dios está al control mi amado y si estás pasando un momento difícil dale gracias dile Señor ayúdame a entender que debo de comprender ayúdame a pasar esta prueba tu palabra dice que tú no me dejas que te parece si oramos vamos a darle gracias al Señor Padre amado te damos gracias por todo lo que está pasando en el mundo que humanamente no somos indiferentes porque también somos nos duele muchas cosas que vemos pero también es parte de tu juicio Señor por tu gracia Señor y el poder tuyo por tu poder divino podemos tener la vida Señor la vida eterna y podemos decir ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y podemos tener la confianza de que no estamos solos que pase lo que pase tú no nos vas a dejar te entregamos este día Señor todo lo que va de él te entregamos nuestros hijos nuestros seres amados esposos esposas nuestros vecinos familiares en el nombre de Jesús te pedimos por cada persona que va a ingresar a este lugar para escuchar este devocional te pedimos tu bendición para que esta palabra no caiga en una tierra infértil sino que antes al contrario pueda dar mucho fruto sea una tierra próspera que ve de 80 90 a 100 por 1 en el nombre de Jesús Señor Amén 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 Amén